Estamos muy contentos de poder llevar a cabo nuestra nacional Brando de Otoño 2021 y también agradecer la participación de todos los productores. Esta expo se lleva a cabo por más de 60 cabañas que están participando de todo el país. Pasamos del viernes a lo que se saque por la mañana. Por la tarde tenemos el famoso ternerazo de la Brando. El sábado tenemos lo que son los reproductores a campo. El domingo sería la cura y el lunes finalizamos con nuestro remate. Con nuestro remate a bozal. Seguimos con buen entusiasmo y con una convicción firme de que vamos a poder lograr y vamos a salir de manera exitosa a esta nacional. Estamos volviendo, seguimos en pandemia. El año pasado no tuvimos ningún tipo de evento que nos involucre tanto como lo que es ahora en la nacional. Entonces estamos muy entusiasmados los cabañeros también y seguimos apostando y seguimos creciendo paso a paso firmemente con lo que es Brando, la raza fuerte, por lo que se caracteriza siempre. También acotar un poquito que hoy en día estamos mejorando a nivel de precios. Tuvimos mejoras, tuvimos altas y bajas, pero se está manteniendo gracias a todos los productores que están haciendo bien su trabajo. Tenemos, como te comenté, más de 60 cabañeros que van a exponer sus animales de todas las regiones del país, de nuestras dos regiones y también de distintos puntos del país. Eso nos llena de orgullo en saber que nuestra raza realmente se pueda llegar a adaptar en distintos ambientes y en distintas regiones. La raza Brangus tiene muchas virtudes, entre ellas se destacan la precocidad, se destacan la adaptación, se destacan también la orden de pagar la redundancia, la carne en sí, diciendo vulgarmente, tiene un sabor muy especial, un marmoreo bueno, una buena terneza y también te da un rédito mucho más rápido, te voy a decir, te da un rédito más rápido en relación a lo que se viene produciendo. Nosotros estamos encontrando contacto directo con nuestros hermanos, que son la gente de Argentina, la gente de Brasil, la gente de Uruguay. Estamos, la gente de México también nos está acompañando vía web, tenemos nuestro landing, donde van a ser expuestos durante la transmisión de todo el evento, todo lo que se va a ir desarrollando día a día. Entonces, esto es lo bueno de la pandemia, que estamos distanciados, igual estamos juntos de alguna manera y se va a poder valorar y se va a poder ofrecer el producto y ver el esfuerzo de cada uno para poder llegar hasta aquí y ofrecer lo mejor a todos los productores y a todo el país. Porque nosotros también somos como Asociación Brando del Paraguay, nos vamos posicionando año a año con lo que vamos produciendo, entonces también sería una especie de marketing a nivel país, que es lo que nos va posicionando para poder llegar a demás regiones o a demás continentes, como es conocida la carne paraguaya. Una fuerte presión de selección es lo que nos lleva al éxito, todos sabemos que hoy en día las biotecnologías nos ayudan muchísimo para ir corrigiendo y mejorando y tenemos los pilares básicos de la ganadería, que normalmente eran cuatro. Yo particularmente, desde mi punto de vista, ya diría que debemos tener en cuenta un factor más, porque los principales son el encerno-neco, sanidad, nutrición y genética. Hoy en día, particularmente, comparto con ustedes, diciéndoles que metería el clima, que el productor o el ganadero debe estar preparado para lo que puede llegar. El año pasado tuvimos una seca importante de varios meses en todo el país y así también de repente hay varias lluvias, inundaciones. Y el campo no para, no para, Edgar, y estamos muy contentos de estar de vuelta por aquí. Gracias, también agradecer al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Social, con quien estamos trabajando muy de cerca para lo que es el protocolo sanitario, para cuidarnos entre todos y para que podamos volver sanos y sanos a nuestras casas y así no poder diseminar el virus que nos da que estamos. Se van sumando nuevos productores. La verdad, nos va creciendo paso a paso y estamos muy contentos de recibir siempre a gente nueva. Para justamente este año, como te digo, como presidente, la verdad, un joven, con la comisión directiva que nos toca, que somos nueve miembros, decidimos hacer una interacción un poquito mayor con hijos de criadores o también personas afines a lo que es el rubro, ya sean ingenieros o tecnistas, o estudiantes, también de agronomía, también de veterinaria, administración agraria, para que puedan venir y conocer lo que es la raza y también sus virtudes, así como formar parte de esto. O sea, que cualquier persona que esté interesada, también nosotros estamos interesados en que esto se pueda difundir, que nuestra raza pueda crecer y poder participar y ayudarnos y apoyarnos todos por el crecimiento de nuestro país. Este viernes vamos a tener lo que sería el pesaje de estos animales de gozal, de cabaña. Luego, por la tarde, ese viernes, tenemos la fura del ternerazo grande que ya se viene desarrollando hace varios años, donde vamos a tener más o menos 500 terneros en exposición o para feria esa noche, ese viernes se hace el remate del ternerazo, donde se eligen el gran campeón, el recorrado y el tercer mejor lote también, en sus distintas categorías, tenemos de 150 kilos hasta 300 kilos para arriba. Mostrando un poquito también que los terneros rango en la parte de la invernada puedan llevar algún premio, ir orientando a nuestros productores y asistirles siempre a nuestros toques. Para lo que sería el día sábado, tenemos los reproductores a campo, las sopaquillas y vacas a campo, así como los toros, con sus distintas modalidades y categorías, individuales, jugos, críos. Y por último, finalizamos nosotros con lo que es abozado, pasamos ya a lo que es el mensaje, lo que es la admisión, se hace la cura en sí, el jurado de calificación en esta vuelta es el licenciado Raúl Apellar, que también es un conocido del rubro. Y el lunes 26 culminamos con lo que es nuestro gran remate. Entonces, están más que invitados todos y esperamos nosotros poder llenar con gran satisfacción todo lo que vamos emprendiendo y que nos puedan seguir a través de la web. La verdad que tenemos una variedad de animales con mucha carga genética, hay volumen de hacienda, esta Nacional de Otoño siempre se caracteriza por darle oportunidad a todos, pero tenemos lo que son animales a campo, tenemos animales a gozal y tenemos el ternerazo. O sea, cerrar el ciclo es la idea, ¿verdad? Entonces, eso fue el enfoque que siempre se mantuvo en lo que es la Nacional de Gran Judo Otoño y nos toca estar de vuelta acá en nuestra casa, estamos muy contentos y esperamos que todo sea un éxito. Tenemos nuestros oficiantes que están un poco metidos con nosotros desde siempre, también tenemos nuevas incorporaciones en la parte de oficios que van financiando nuestro evento. En este caso, los remates, como todos los años, lo vamos a hacer con la empresa Feria Rural S.A., que es Perusa, que es una empresa que siempre está a disposición y está apostando fuertemente a lo que es la raza brand. Muchísimas gracias a Canal Pro por este espacio y esperemos que puedan vernos desde la web, que puedan seguirnos y que todos los productores y los clientes estén satisfechos con nuestro trabajo.